Esto es lo que necesitaremos, yo compré un kilogramo de chamberete, chambarete o chamorro como ustedes le conozcan Y este lo vamos a cocinar con media cebolla y un diente de ajo grande Cuando lleve unos 20 minutos de cocción y que suelte una tela o las toxinas que se le ponen arriba a la guarita, les muestro Después de retirarle eso le vamos a agregar la sal Y por este lado tengo dos papas, un chile serrano y un chile jalapeño Y 400 gramos de tomatillo, tomate verde, tomate de bola, de bolsa más bien O tomate milpero, no sé cómo le conozcan, yo compré de estos más chiquitos Entre más chiquitos pues menos ácidos están Un puñadito de cilantro, otro diente de ajo y un cuartito de cebolla Esto va a ser para avisarlos, juntamente con una cucharadita de cominos que vamos a necesitar Entonces yo ya tengo agüita calentando, vamos a poner la carne a cocer Agregue la cebolla, ahí va el diente de ajo Y voy a comenzar agregando la carne Esta es muy dura, es muy rica pero es muy dura Así es de que yo sí la voy a dejar, ahorita les digo más o menos cuánto tiempo la dejé Pero yo creo que unas dos horas, si alguien tuviera olla express, olla de presión Pues es mucho más rápido y más fácil Como yo no tengo pues bueno, me voy a esperar a que esté esta carne bien bien suavecita Después de 20 minutos le he retirado un poquito de la tela Como que no soltó mucho, mucho de lo que se le hace aquí arriba Pero la poquita que tenía pues ya se la saqué, si va soltando más se la voy sacando En este momento voy a agregar sal, recuerden que esa va a ser a su gusto Y la vamos a dejar, como les comenté, hasta que esté bien suavecita Chicos, chicas, ha pasado una hora y 40 minutos, casi dos horas Para que esta carne quedara cocinada, miren Y ya la chequé, está bien suavecita Como vieron se le resecó el agua Ustedes pueden ir agregándole más Pero como yo voy a usar esa misma Solamente voy a retirar la carne Ahorita les muestro que está bien suavecita La voy a retirar y en esta misma guita voy a agregar los tomatitos y el chile a coser Ya que la voy a utilizar Con esta misma la vamos a licuar y nos va a quedar bien rico Les quiero mostrar, miren Esta ya se deshace, está súper súper suavecita Entonces la voy a reservar O la voy a ir picando mientras se cocen los tomatillos Vamos a agregar los sal al caldito Ahí está, agrego los chiles Y luego agrego todos los tomatitos Estos los vamos a dejar hasta que se camine el color Los chiles sí los vamos a dejar que se cocinen bien Mientras vamos a picar la carne Esa va a ser a su gusto, si la quieren grandecita o pequeña Mientras se enfría poquito la carne para no quemarnos al picarla Vamos a ir pelando unas papas Yo tengo dos como les mostré Se la pueden agregar con la cascarita Pero a mí sí me gusta pelarla Luego hay quienes me dicen Ay, le quitas la fibra o así Este, pero como les he dicho Un gusto de rompegéneros Eso ya va a ser a su elección Ya peladitas las vamos a cortar en cubitos Del tamaño que gusten O las pueden cortar como en triangulitos Y ya tengo una sartén con aceite calentando Donde las vamos a ir agregando Para que se comiencen a freír Las voy a agregar y ahí les muestro Ahí están mis papas que ya agregué Les vamos a poner un poquito de sal Y las tapamos para que se comiencen a freír y a ablandar Mientras por este lado veamos que los tomatillos ya cambiaron de color Vamos a ir agregándolos al vaso de la licuadora Ya estando en el vaso de la licuadora Agregue el cilantro Voy a poner el ajo Y el cuartito de cebolla Por este lado los chiles también ya están Cocidos Los agrego Y los vamos a llevar al licuor Y acá pues no se olviden de Estarle moviendo las papas Pues aquí están Vamos a comenzar a agregar la carne Bueno, todavía no la chico, ¿verdad? Vamos a ir picando y agregando al mismo tiempo Les muestro que las papas ya están doraditas Miren, las tuve en fuego bien bajito Y tapaditas Así de que vengan, se vamos a picar la carne Y ahí te la agregan Y para esto pues solo le voy a hacer así Yo no la voy a picar tan chiquitita Para que no se me vaya a desaparecer Ahí en el guisito Este, yo sé que les va a encantar Si quieren hacer de diferente manera El chamberete Que no sea caldo Pues esta es una muy, muy buena opción Ya la agregué Y le voy a dejar en fuego bajito Voy a ir a licuar la salsita Chicas, chicos, no la he licuado Porque se me había pasado Que le vamos a agregar el comino Déjenme escapar eso Para mostrarles más o menos cuánto Listo, miren Es como media cucharadita La puntita de una cucharadita O unas dos pizcas Como le llaman, ¿verdad? Lo que agarren así con sus dos dedos Es bien poquito solamente para darle sabor Lo voy a licuar ahora así Y después lo voy a pasar por un colador A mí no me gustan las semillitas del tomatillo Así es de que yo sí lo cuelo Ahora, si ustedes no quieren Pues lo pueden agregar así Déjenlo ya Esto ya sería una freirita, mira Aquí también le pueden agregar cebollita Fileteada para cecedores Yo ya no le voy a agregar así Porque ya le puse para licuarlo Y además, como a mi niño no le gustaba Pues ya no le puse Ahora sí lo voy a Pasar por el colador Como les digo, para evitar lo de las semillitas Miren nada más que licia Puse poquito más caldito para enjugar el vaso Se lo agrego Y lo voy a dejar hervir por unos 5 minutos Ahorita checamos Yo no le he agregado sal Porque acuérdense que estoy utilizando el caldito Con el que cocino la carne Y pues ya tiene suficiente sal Si a ustedes les quedó un poquito desabridita Pues pueden verificarlo Y agregarle si así gusta Lo voy a tapar Fuego bajito Y lo dejo hervir 5 minutitos Después de 5 minutos Así está La salsita ya se espesó Le apago en este momento Entonces ahora sí Vamos a probar esta delicia Y antes de que se me olvide Déjenme decirle Que si ustedes en lugar de papas Le pueden poner calabacitas O verdolagas O brócoli Cualquier otro vegetal que ustedes gusten También si su salsita Creen que se les hizo ácida Pueden agregar Una pizquita de azúcar O una pizquita de bicarbonato Entonces amigos A su salud Y buen provecho Ay que delicia Quedó con un puntito de picorcito De ese así buenísimo Que no pique tanto Pero que saboreamos bien rico Esto es lo que vamos a necesitar Principalmente tortillas Por este lado Tengo queso frescor rallado Para ponerles arriba Un poquito de cilantro Necesitamos cebolla picadita Para la salsa Necesitamos dos chiles anchos Y ocho o nueve chiles guajillos Estos ya los tengo limpios Sin las venas Y tengo agua calentando Para ponerlos a remojar Necesitamos dos ajos Un cuarto de cebolla Y una cucharadita Casi llena de cominos Por supuesto ya saben Necesitamos aceite y sal También para decorar Tengo un poquito de crema Comenzamos poniendo los chiles En el agua caliente Y los vamos a dejar Hasta que estén bien suavecitos Ya bien hidratados los chiles Los vamos a poner en el vaso De la licuadora Y los vamos a licuar Con la cebolla Los ajos Los cominos Y poquita sal Este video ahora se los estoy haciendo Muy cortito Porque pues no pensaba Compartírselos Quizá ustedes ya la saben hacer Si no pues déjenme En los comentarios Quien ya la sabe hacer Y pues saludos a toda Aquella gente que me mira Del norte De la república Y pues déjenme en los comentarios Si son así Si no son así Ya saben Yo vivo en San Luis Potosí Y pues de lugar en lugar La receta va cambiando Si es de que espero Esta versión les guste Le vamos a poner Poquita agua solamente Porque necesitamos Que no nos quede tan aguado Aquí le voy a agregar La cebolla Los dos ajos Y los cominos Esto le va a dar Un toque bien Bien rico Como yo ya tenía Todo picado El quesito rallado Y todo Pues este video Se va a cortar Pero Como quiera Si les gusta Les invito Me dejen deditos arriba Toquen la campanita Para que no se pierdan Absolutamente de nada Y gracias a todas Aquellas personas Que comparten En sus redes sociales Voy a licuar esto Y vuelvo Ya licuado En la misma ollita Bueno yo voy a utilizar La misma Vamos a ponerla Que hierva Y lo pasé Por un colador Como pueden ver Le voy a poner Poquitita agua Al vaso Para enjuagarlo Y como les digo Le ponemos Este Lo dejamos servir Mientras la salsita Está hirviendo Y la verificamos De sal Si ustedes no vieron Que no le puse La sal En la licuadora Pues ya saben Como quieren Ya se las había mencionado Que lleva sal Luego a veces Me dejan comentarios Y a que hora Le puso la sal Pues es obvio Que lleva sal Gracias Gracias A todas Ustedes Que ya me entienden Y ya me comprenden Ya se acostumbraron Yo creo que A mi manera De explicarles Y a mi manera De cocinarles Bueno Les decía Mientras la salsita Está hirviendo Yo tengo este aceite Calentando Para freír las tortillas Y aprovecho Para explicarles Que aquí las pueden hacer De dos maneras Una Pasarla primero Por la salsa Y luego al aceite Aunque se hace Un chispiadero Eso sí Y otra Es como yo las voy a hacer En esta ocasión Que las voy a pasar Primero por el aceite Y luego por la salsa Ya esa va a ser A su elección De la manera Que se les antoje más De esa manera Las hacen De las dos formas Quedan Riquísimas Le voy a apagar Un ratito En lo que doro Las tortillas Porque Mi salsa Hervió Por más de Tres minutos Ahora sí A dorar Las tortillas Y de preferencia Que sean Tortillas viejitas Para que queden Más ricas Yo no las voy a dejar Tan suavecitas Las voy a dejar Este No doradas Tampoco Pero de manera Que no se me vayan A hacer allí Chilaquil ¿Sí? Porque estas Van empalmaditas No van enrolladas Ni van dobladas Así es de que Las voy a dejar Un ratito más Que no vayan Así tan tan suaves Que no se me vayan A romper Y las vamos Reservando En un platito aparte Así vamos a hacer Todas las que vayamos A necesitar Como pueden ver Yo no hice mucha salsa Porque aquí en casa Pues somos poquitos Mi salsa no quedó picante Si ustedes quieren Darle un toque de picor Pueden agregarle Chile puya O de árbol No sé cómo le conocen A los rojitos Esos picosotes De las salsas Pero como aquí hay Un inmediato Entonces yo prefiero Que no pique Y si quieren hacer Como les digo Mucha cantidad Pues vayan doblando La cantidad de ingredientes Para que ustedes En sus casas Si son más Pues les salga Mucho más salsita Miren Se fijan Que no están Tan tan suavecitas Les sigo Y les muestro Les muestro Que yo ya tengo Aquí las tortillas Estas son las de mi esposo Las mías Y las del niño Hay una Pues bueno Yo acostumbre me voy a preguntarles ¿Cuántas quieres? Y ya Y hago las tortillas Que solamente voy a necesitar Entonces voy a proceder A prepararme las mías Y pues la vamos a remojar La tortillita Aquí en la salsa Y las vamos a ir poniendo En un plato Ya que la pusimos Le vamos a poner Quesito Suficiente O al gusto Y le vamos a poner Cebollita Yo las del niño Pues como no le gusta La cebolla No le pongo cebolla Y aquí No le pongo cilantro El cilantro Solamente hasta arriba Para Como para decorar Entonces De igual manera Mojamos otra tortillita Y la ponemos aquí arriba Que delicia Y así dependen Las que vayan a querer Como les digo Yo me voy a hacer Unas cuatro Unas cinco Para que costee Porque están De verdad buenísimas Otra vez Un poquito de cebollita Aquí le pueden ir Agregando crema Si ustedes quieren Yo se la pongo también Hasta el final Déjenme le continúo Y ahorita les muestro Como queda Bueno se los voy a mostrar Cuando ya le vaya a poner Si la típica Y la cebolla Sale Listo Miren que elicia Un poquito más de cebolla Ya no estoy poniendo Tanta Un poquito Nada más Para que entre Mordida y mordida Quede bien rica Y le voy a poner Como les digo Un poquito de cilantro Arriba En esta ojota Que grande Se me fue Verda Bueno Esas cosas pasan Ustedes piquen Lo bien finito Como les digo Hoy ni tenía pensado Compartirles Esta comidita Pero como ya tenía Todo listo Dije bueno Que me cuesta Y aparte No se las había hecho Yo aquí en el canal Espero que les guste mucho Voy a decorar Con un poquito de crema Pueden ponerle más Salsita aquí alrededor O arriba Así que se le echó Bien rico Yo ahorita le voy a poner Pero primero le voy a tomar Una fotito así Sin Sin más caldito Miren que delicia Ay Dios de mi vida Como ven Me acompañan a probar Vamos pues Listos Yo si Y como les dije Le puse más chilito alrededor Porque no puede faltar Es delicioso Así es de que A su salud Y buen provecho Amigos Yo me voy a quedar aquí Saboreando Que delicia Miren Las capas La salsita huele delicioso Pues prepárenlas Prepárenlas Porque A su familia Me van a intentar Miren las capas Parece un pastelito Que rico Les muestro Lo que vamos a necesitar Para esta deliciosa Receta del día de hoy Que es muy práctica Nos va a sacar De cualquier apuro Porque es rápida Aparte de práctica Es rápida Y deliciosa Queso para derretir En mi caso Es manchego Tengo 250 gramos De longaniza Pueden cambiarla Por chorizo Del de su preferencia 300 gramos De carne molida De preferencia De res Aquí tengo 210 gramos De puré de tomate Lo equivalente A una cajita De las más chiquitas Dos y tomate Un cuartito de cebolla Tres chiles poblanos Pueden agregar también Serrano o jalapeño Este va a ser Una pasta Miren acá la tengo La mía es tallarín Pueden cambiarla Por coditos Tornillo Espagueti Pluma Lo que ustedes quieran Y va a ser una pasta Muy a la mexicana Entonces como pueden ver Pues aquí tenemos Chile Tomate Cebolla Como les digo Este lo pueden cambiar Por jalapeños Para comenzar Puse agua a hervir Y a esta le agregué Sal Cebolla Unas hojitas Unas hojitas de laurel Y ajo Aquí vamos a poner A cocer la pasta Lo mío son 300 gramos Y a esta le darán El tiempo de cocción Depende La marca Depende Lo que diga En sus paquetitos La mía decía 13 minutos Vamos a ir Conforme se va mojando Pues se va a ir Recorriendo hacia el agua Mientras está la pasta En cocción Vamos a poner En una hornilla De nuestra estufa A asar los chiles Cuando estén Estos pues Los vamos a poner En una bolsita Después los vamos A limpiar Es decir Quitarles toda la piel O cáscara Y las semillas Pasados los 13 minutos Mi pasta ya está Así es de que La voy a llevar a escurrir Les muestro Que los chiles También ya están Y ya están reposaditos Miren Si yo le hago así A través de la bolsa Ya se le levantan La cáscara Ahorita los voy a pelar Como les digo A quitarle las semillitas Y cortarlos en rajitas Y mientras hago eso Y pico los jitomates Y la cebolla Vamos a poner En una sartén Un poquito de aceite Y aquí agregamos La longaniza O chorizo Lo que hayan elegido Lo vamos a albaratar Un poquito Y lo vamos a dejar Comerse a dorar Ya que está La longaniza Escurita Vamos a agregarle El cuacito de cebolla En cuadritos O en rebanados Como ustedes lo gusten Y lo voy a dejar Por un minuto Solamente para agregar La carne Listo Si ustedes gustan Esto lo pueden sacar Y freír la carne aparte Yo la voy a poner aquí mismo No pasa nada Todo se va a cocinar Pocas veces hago esto Pero esto si va así Entonces ahora si Voy a poner aquí Un poco de pimienta Sal poquita Porque la longaniza Esa Casi siempre viene Un poquito salada Y un poquito De ajo en polvo Removemos esto Y dejamos freír Diez minutos después A fuego medio Que se ha estado Dorando esto Miren como luce Voy a agregar Las rajitas de chile Y lo vamos a dejar Por cinco minutos más A continuación Agregaré El jitomate Bien picadito Para que se vaya Soltando jugo Lo vamos a dejar Hasta que el jitomate Reduzca O sea como que se desaparece Listo chicos Chicas En este punto Vayan checándole de sal Yo ya le chequeé Y está muy bien Como vieron El jitomate Ya casi se desapareció Es momento de agregar El puré Voy a agregar Un poco Que tiene agua Nada más Para enjuagar esto Lo vamos a remover Y casi Casi está listo Hay que dejarlo Un par de minutos A que suerte el hervor Un par de minutos Después Nos traemos nuestra pasta Y nos comenzamos A agregar Yo la voy a ir Incorporando poco a poco Esto yo sé Que les va a gustar Muchísimo Si es así Pues ya saben Me van dejando Un like Si alguien Está aquí Por primera vez Pues se puede Suscribir Si así Gusta Compartan En sus redes sociales Gracias a todas Las personas Que lo hacen Ya que lo integré Y lo dejé Por dos minutos Miren que rico Ustedes pueden agregar Más pastas Si buscan A mi así Me gusta Que tenga Muchita carnita Y pues también Suficiente Organiza Miren que rico Esto ya huele Bien delicioso Bueno Como les he dicho En otras veces En gustos Rondos En géneros Así es de que Si ustedes quieren agregar O quitar algún ingrediente Pues están En su mejor disposición Voy a agregar Queso Para derretir aquí Este también va a ser Al gusto Y lo voy a tapar Lo voy a dejar reposar Solamente A que esto se gratine Pues ahorita regreso Para irnos Ya saben A la probadera Pasó el tiempo De reposo Vamos a ver Cómo está esto Miren que rico Bueno Si nos servimos Miren que delicia Es que esta sartén Baila mucho Pero miren que rico Si supieran Que rico huele Entonces amigos Amigos Que les ha parecido Esta exquisita preparación Yo deseo Que si les haya gustado Si es así Ya saben Váyame dejando deditos arriba Esto huele deliciosísimo Vamos a probarlo Ya saben Yo les digo Que tal quedó Aunque yo sé Que les va a encantar A esta vez Les muestro los ingredientes del día de hoy Y tengo 500 gramos Y tengo 500 gramos De bistec de res 3 jitomates Ya bien maduritos 4 calabacitas 1 cuarto de cebolla 5 chiles guajillos 50 gramos De pepita de calabaza 1 diente de ajo grande 3 chiles de árbol Pueden poner más Si ustedes quieren Que su guisadito Les quede más picocito Media cucharadita De cominos Y 7 pimientas Grandes Por supuesto Ya saben Necesitamos aceite Y sal Para comenzar Ponemos una sartén Con poquito aceite Aquí vamos a dorar Ahorita Les voy a ir mostrando Y de este lado Vamos a poner Un sartén Cazuela O lo que ustedes gusten Aquí vamos a agregar El bistec Y a este nada más Le vamos a poner sal Recuerden que la sal Es a su gusto Le vamos a estar removiendo Y la vamos a dejar dorar Mientras tanto En el otro sartén Que tenemos calentando Con los chiles guajillos Ya semillas Los vamos a poner También aquí a dorar Cuidando a los que no se nos quemen Ya que luego Nos pueden amargar Nuestra salsita Aquí me voy a agregar Los chiles de árbol El ajo Y la cebolla en trozos Vamos a moverle Recuerden que el chile No se tiene que quemar Es un fuego bajito Unos segunditos después Vamos a agregar Las pepitas El comino Las pimientas Y vamos a remover Todo esto Si no consiguen La pepita de calabaza Pueden cambiarlo Por ajonjolí O por cacahuate Es nada más para darle Como un saborcito diferente Y que nos ayude A espesar nuestra mezcla Y pues el sabor Verdad Si le da saborcito Bien delicioso Si se fijan Después de haber agregado La pepita Yo he mantenido Los chiles aquí arriba Si ustedes no quieren Batallar O no se quieren arriesgar De que se les quemen Pues los pueden retirar O los pueden agregar Al final Entonces La pepita ya cambió De color Ya se ve doradita Le vamos a agregar El chile Que también Un tubo más pequeño Y cuando vemos Que el jitomate También ya está Asadito Doradito Le vamos a agregar agua Una taza más o menos Lo tapamos Y lo vamos a dejar ahí A que se hidrate el chile Miren Yo ya los cambié De hornillas Porque como este Tiene más alta La llama Para que esté más rápido El bistec A este Que ya hirvió Un buen ratito Le voy a apagar Y mientras Termina de freír El bistec Miren ya está Por secar El agua Que suelta Yo voy a comenzar A picar Las calabacitas Ya que el bistec Está doradito A nuestro gusto Vamos a comenzar A agregar Las calabacitas Y estas también Las pueden cambiar Por papas Les removemos Un poquito Para que se empiecen A freír Un poquito También Nada más En lo que Vamos a licuar Nuestra deliciosa salsa Y para eso Pues ya saben Ponemos todo esto En el vaso De la licuadora Que ya huele Espectacular Por el comino La pimienta Ese chile No, no, no Bueno Lo agrego Y ahorita Les muestro Para licuarlo Agregaré Un poquito Más de agua Y aproximadamente Una cucharada De Consomé de pollo O caldo de pollo En polvo Como lo conozcan Listo Chicas Chicos Mientras yo molía El chile Le vine a dar Unas moviditas A esto Y miren Como va cambiando Ya Entonces Ahora si Vamos a agregar El chile Pero para esto Pues yo lo voy a pasar Por un colador Ya saben Que mi licuadora No es de esas Que muelen Todo súper bien Si ustedes tienen De esa Pues qué padre A lo mejor Ya no es necesario Entonces aquí Lo voy a dejar Si supieran Qué rico huele esto Dios de mi vida Ya se estaría Haciendo agua Sus amígdalas Ay qué delicia Bueno Voy a enjuagar El vaso Con más agua Y se la agrego Ya lo jugosito Va a ser a su gusto Si les gusta Espesito Aunque esto Se les va a espesar Yo sí les recomiendo Que ya al principio Lo dejen No muy espeso Porque por la pepita Se les va a espesar Mucho más Pero si lo quieren Así pues como molecito Déjenlo espesito Si lo quieren Un caldocito Como yo Pónganle más agüita Le voy a dar Le voy a dar Le voy a dar una movidita Me voy a esperar A que suelte el hervor Para verificar De sal Ahorita se los voy a mostrar Estoy de regreso Después de 10 minutitos Solamente 10 Porque las calabacitas Como ustedes saben No son tardadas De cocción Miren qué delicia Como pueden ver Yo lo dejé Más o menos Caldocito Porque les digo Que se les va a espesar Ay esto huele Deliciosísimo Como ven Si me acompañan A probar Yo ya lo probé De sal Cuando saltó el hervor Le faltaba poquita Le agregué Y lo dejé hervir Sus 10 minutos El bistec También ya está suave Así es de que Como ven Si me acompañan Chicos Chicas Qué les ha parecido Esta deliciosa preparación Deliciosa Verdad Pues sí Yo sé que van a querer Una y otra vez Y la pueden acompañar Con una sopa taguada Con frijolitos de la olla Con arroz blanco rojo Con lo que se les antoje Yo sé que les va a fascinar Ay Dios de mi vida La carne está suavecita El sabor está Increíble Ay qué rico Les muestro Lo que vamos a necesitar En esta ocasión Prácticamente Como pueden ver Acá ya tengo yo ya Picada la lechuga Y tomate Rayado el queso Picadita la carne Deshebrada Y la salsa Les voy a enseñar Más que nada Cómo hacer las gorditas Y por este lado Tengo tres papas Cocidas Todavía están calientes Ahorita las vamos A pelar Y opcional Pues tengo aguacate Necesitamos también Crema Vamos a ver Esta deliciosa preparación Espero les guste mucho Antes de comenzar A hacer el purecito O a pelar Y hacer las papas Vamos a preparar Nuestra masa Ya que esta tiene que reposar Para esto Le voy a agregar Una pizca de sal Esta es Masa es Harina de maíz Nixtamalizado Masa es Harina de maíz En polvo Harina pan Minsa Maseca Como ustedes Le conozcan Y solamente Le vamos A revolver Un poquito La sal Que le agregamos Por este lado Tengo agua tibia Le vamos a ir agregando Hasta que nos quede Una masa suave Si tienen acceso A una tortillería Y puedan comprar Masa de la que ya Venden hecha Es mucho mejor Así que Quedan suavecita La voy a tapar Con un hule Y la voy a dejar reposar Mientras hacemos Lo demás Ahora si Vamos a pelar Las papas Vamos a quitarles Toda la piel Si quieren Ponerlas a coser En cuadros Más pequeños Para que no batallen Pues se puede Ya peladitas Las papas Vamos A machacarlas Con un vasito Con un machucador De frijoles Con un tenedor Yo que solo Las estoy haciendo Un poquito más chiquitas Para no batallar Y aquí Les voy a dar Dos opciones Si las quieren dejar Así como yo Naturales O si les quieren agregar Un poquito de mantequilla Yo aquí solamente Le voy a poner Un poquito de sal Y pimienta Un poquito de sal A su gusto Y un poquito de pimienta Y ahora si Las vamos a machacar Antes de que se nos enfríen Estoy lista Chicos Chicas Miren Aquí está ya Mi papa Y déjenme decirle Que como si se me Auxiló poquito La papa Si le tuve que Poner mantequilla Para que agarrara Esta textura Las papas Se tienen que moler O machacar En caliente Para que Queden bien suavecitas Acá traigo la masa Ya le andaba quitando Ya el doble Y entonces Ahora si Vamos a comenzar Vamos a necesitar Una maquinita De estas prensa Maquinita Para hacer tortillas Tomamos de la masa Ya tengo mi comal Calentando Entonces Ahora si Vamos A ponerla Y solamente Le voy a dar Unos zapachurroncitos Para que no se me haga Tan delgadita Yo le doy vueltita Porque esta maquinita Me hace poquitos Las tortillas Ahora si De aquí al comal Ahorita les digo El tip de cocción Aquí están Y el tip de cocción Es que lleva Dos volteadas Solamente La primera Se la vamos a dar Después de que La pusimos en el comal Unos diez segunditos Cuando le cambie Aquí el color A la orillita De la masa Y la segunda Hasta que La primer volteada Ya esté El capito doradita Les muestro Y les vuelvo a explicar Supongamos que La acaban de poner Déjenla unos quince segundos Y le dan La primera volteada Luego las dejan Dos minutos Y esto es lo doradito Que les decía Y así sin apachurrarles Sin nada Pues se les van a inflar Y les van a quedar bien bonitas Aunque estas no necesitamos Que se inflen Puesto que son picaditas O sopecitos Segunditos después Las sacamos Y con ayuda De nuestros dedos Vamos a jalarles Hacia adentro Hay quienes pueden Hacerle así De esta forma Como ustedes Se acomoden Vamos a hacer Las cazuelitas Los sopecitos Y las vamos a ir poniendo Aca parte Aquí en medio Les voy a hacer Unas pellizcaditas Estos van a ir fritos Yo ya les he hecho Otro tipo de sopes Que nada más llevan Aceitito O manteca de puerco Estos son diferentes Y los otros Pues llevan Otras cosas adentro De arriba Tal vez ya los vieron Tal vez no No sé Pero espero Este les esté gustando Listo Ya que tenemos Todas las Cazuelitas O sopes Vamos a poner Aceite a calentar Y ahí los vamos A poner a freír Ya lo doradito Va a ser a su gusto Les muestro Que así están los míos Miren Ya como unas tostaditas Unos doraditos Que rico Algo bien simple Bien sencillo Pero Van a ver Que bien delicioso Vamos a dorar Todos los que vayamos A necesitar Yo por lo pronto Con esto Les voy a mostrar Cómo los vamos a preparar Precios De mi alma De mi corazón Déjenme les cuento Que ya están Miren Yo los dejé Bien doraditos Pero les cuento Que si ustedes No quieren batallar En hacer los sopecitos O los doraditos O las canastitas Como quieran Pueden utilizar tostadas De las que ya están hechas Y nada más Ponerles arriba De todo esto Que preparamos Tan delicioso Yo a mí Si se me antojaron Así en estos Sopecitos dorados Y pues así Se los presento Vamos a ponerles Aquí puré El mío Pues si ya está Manejable Vamos a ponerle A todos Listo Ya que les puse Puré A todos Y me quedé pensando Dije bueno Yo les digo Que doraditos Si alguien los quiere Blanditos Bueno ese ya es otro tema Ese ya es a su gusto Si los quieren blanditos O así bien doraditos Vamos a ponerles Carne deshebrada Yo como les comenté Creo que les comenté Al principio Que yo la puse En un procesador Para que se hiciera así Y al momento de morderle Pues no se vengan Las hebrotas Vea Vamos a ponerle así Ahora su respectiva lechuga Que delicioso Después de la lechuga Les puse Cobitos de jitomate Ahora les voy a poner Queso Solo que Miren déjenme les cuento Que ya es tarde Pasa el del pan Pasa el de los elotes Pasa quien sabe Que tantos vendedores Y pues le había pausado Un ratito Mientras le puse El jitomate Con estambre No 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 O sea prácticamente Yo los estoy haciendo Para cena Ustedes los pueden hacer Para desayuno Para comida O como yo Para cena El aguacate El aguacate Ya no lo voy a utilizar La verdad que así Se ven bien ricos Y como ven Le falta la cremita Y la salsa Se la voy a poner Hasta que vayamos A probar Que delicioso Como ven Que tal quedaron Esta exquisita Esbrin Yo a uno Ya le puse salsa Para probar Aquí con ustedes Y la verdad Que ya se me está Haciendo agua Ya saben que Hasta las amiguitas Aquí le voy a poner salsa Ya la había puesto yo A uno pero Pues para que se les antoje Es verdad Quien no sabe Cómo estará de picosa Pero yo ya le puse Así es de que Amigos, amigas Gracias por estar aquí Cada día acompañándome A su salud Y buen provecho También ricos Ay, la salsita Quedó buenísima Esta salsa Yo ya la tengo En el canal Hice una pequeña Pausa Precios duras Porque les digo Que pasa el del pan Pasa el de los elotes Y pasa todavía Estas horas El de las nieves Y todo el mundo Y bueno No me dejan concentrar Pero yo le voy a dar Otra probadita Cereza tocó ¿Verdad? Prepárenlos Les muestro Lo que necesitamos Aquí tengo Un kilo y medio De costillita De puerco Por este lado Tengo ocho Chiles guajillos Tres chilitos De árbol Para darle Un poquito De picor Y 600 gramos De tomatitos verdes Entre más pequeñitos Los encuentren Menos les va a amargar Su salsa Por este lado Tengo dos dientes De ajo Uno grande Y uno mediano Media cucharadita De cominos Y cinco pimientas gordas Por supuesto Ya saben Necesitamos Aceite Y sal Comenzamos En primer lugar Ponemos a hidratar Los chiles En agua caliente Y unos segundos Después Apagamos el fuego Y agregamos Los tomatitos Para que estos No se alcancen A cocer Por completo Por otro lado En una sartén O cazuela caliente O lo que ustedes tengan Vamos a poner la carne A esta le agregué aceite Le vamos a agregar sal Y una media tacita de agua La carne va a soltar jugo Entonces por eso Nada más le ponemos poquito A fuego alto Vamos a dejarla A que se cocine Y después A que se fría Miren Y los chilitos Están hirviendo Así es de que Acabo de agregar Los tomatitos Pero ya le voy a apagar Los quiero nada más Como precocidos Después de un buen rato Que se le está Concomiendo El agua Que soltó Y la que le puse Ha soltado su brasa Y acuérdense Que también Le había puesto aceite Ahora lo vamos A dejar dorar Y por este lado Miren los tomatitos Cambiaron de color Los voy a ir poniendo En el vaso De la licuadora Para Irlos moliendo Y tener lista La salsita Ahora si Agrego todo Al vaso De la licuadora Y se acuerdan Que ya tenía Muchísimo tiempo Yo que me quejaba Que mi licuadora Se había descompuesto Y que andaba Atañando Y que esto y lo otro Pues ya tengo Una licuadora Más buena Gracias a Dios Y gracias A la persona Que me la hizo llegar Muchísimas Muchísimas gracias Miren Ahora si Que tal No hombre Ahora si Les voy a querer Hacer Este Recetas De estas Que llevan Chile De ese Pues de este Que tiene mucho pellejito ¿Verdad? Cáscara O lo que se le diga Aquí vamos a agregar Los cominitos Las pimientas Y el ajo Como pudieron ver Le agregué el agua Con la que los remojamos Con esa misma Lo voy a licuar Solo que le voy a agregar Un poquito de sal Eso va a ser a su gusto Yo lo voy a licuar Con un poquito Y ya luego Le verificamos Les muestro Como es que vamos Miren Yo ya la dejé dorar En fuego alto Le voy a sacar Grasita Ay que rica Esa grasita En unos frijolitos ¿No creen? Bueno Le voy a sacar Grasita Y ahora si Le voy a agregar La salsa Déjense la saco Y ahí regreso Miren que rico Listo Ahora si le agrego La salsita Le vuelvo a subir El fuego Le había bajado Para sacarle la grasita Le voy a poner agua El vaso de la licuadora Para enjuagar Y se la agrego La agrego Le removemos La dejamos A que suelte El hervor Para poderle verificar La sal Y después les digo Cuanto tiempo Lo vamos a dejar hervir Como escuché Que ya soltó El hervor Tiene como Un medio minuto O un minuto Lo voy a probar De sal Mmm Ah está bien rico Le voy a poner En lugar de sal Porque si le hace falta Un poquitito De caldo de pollo En polvo Ustedes ahí Le van calculando Le prueban Ahora si Lo voy a disolver Y lo voy a dejar Hervir por 15 minutos A que se le reseque La salsita Si ustedes lo quieren Más jugoso Lo pueden dejar jugoso Y aquí de una vez Les digo Que si le quieren Agregar Verdolagas Papas Nopales O cualquier otra cosa Para Pues para rendirlo Lo pueden hacer Pero miren nada más Que delicia Mmm Huele delicioso Y unos huesitos Miren hasta Para chuparse los dedos Ay que rico Bueno Lo voy a dejar Hervir tapadito A fuego medio alto Por 15 minutos Y ya que la salsita Se le consuma un poquito Y agarre todos sus sabores Pasados 20 minutos Vamos a ver Como luce esto Y como pueden ver Ya se reseca un poquito Miren que rico Es como un estilo asadito Un adobo Miren que rico Ya nada más Quien se apunta Yo por este lado Ya tengo un arrocito rojo Lo voy a acompañar Podemos ponerle También los frijolitos De la olla Que rico Entonces le apago Con este momento Y como ven Si nos servimos Y probamos Entonces amigos Amigas Que les ha parecido Esta deliciosa preparación Yo antes de que se me osfríe Lo voy a probar Y como ustedes ya saben Yo les digo Que tal quedó Aunque ya sé Que está Buenísimo A ver que rico Como les digo Ustedes le pueden agregar Más cosas Y con este arrocito Buen provecho Ay la salsita está La carne está suavecita El saborcito De la salsa Un gelo Yo me voy a quedar A disfrutar Bien a gusto Aquí con mi familia Si ustedes gustan Pues lo pueden preparar En sus hogares Luego vienen Y me dicen En los comentarios Que tal les quedó Entonces amigos Amigas Preciosuras de mi corazón Gracias una vez más Por estar aquí A todos ustedes También un abrazote Del corazón Y desde Desde el fondo De mi alma Si Dios permite Aquí nos vemos En un próximo video Cuídense mucho Recuerden que Cocinando con amor Todo sale Y sabe mejor Hasta la próxima